...los tiempos y qué pasa con la vacuna, si es ahora, si es para el año que viene. Los ensayos clínicos de AstraZeneca en Reino Unido sobre la vacuna experimental contra el COVID-19 es una de las más avanzadas en su desarrollo en el mundo y se reanudaron ayer. La medida se produce después que la Universidad de Oxford anunciara días atrás una pausa para retrasar estos efectos colaterales en un paciente en el Reino Unido. La vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford y AstraZeneca es ampliamente percibida como uno de los contendientes más fuertes entre las docenas de vacunas que se están experimentando. Y vamos a hablar justamente de este tema con Andrés Pizorno, doctor en microbiología en el Centro Internacional de Investigación en Infectología Lyon, Francia. Muchísimas gracias, Andrés, por recibirnos una vez más. No, muchas gracias. Buenos días para todos. Bienvenido. Buenos días. Andrés, bueno, antes que nada vamos a preguntarte, capaz que me decís, no puedo responderlo, pero nos tiene muy consternado toda esta situación de la Conmebol y de permitir a jugadores que no dan negativo ir a la Copa Libertadores, porque obviamente tenemos también equipos que están viajando a jugar y con lo que venimos cuidando Uruguay, ¿no? Y Paraguay no está tan mal con respecto a otros países. ¿Esto puede ser así? ¿Que viajen y que jueguen con resultados aún positivos? Bueno, aparentemente es así. Así que... Bueno, debería ser así. Debería haber sido la pregunta. Esa es otra pregunta, porque está... La primera pregunta es para qué hacemos reglamentos y después no los vamos a respetar, estén bien o estén mal. Técnicamente, teóricamente, después que pasaron 15, 14 días y son asintomáticos, la probabilidad de que sean contagiosos es muy baja, pero no es nula. Entonces, no entiendo por qué. Por ejemplo, para asegurar, nos pedimos un test negativo. Si el test PCR sigue dando positivo, no quiere decir necesariamente que sea contagioso, quiere decir que se detecta genoma viral. Capaz que ese genoma viral no es necesariamente... No implica que haya virus todavía infeccioso. Es una parte del virus, pero no el virus infeccioso. Pero tampoco lo descarta. Entonces, yo creo que lo más lógico sería esperar a no detectar genoma viral para estar seguro. Andrés, ¿qué seguimiento venís haciendo de las diferentes vacunas que están en diferentes fases alrededor del mundo? ¿Y cuál es la que te genera más auspicio? No, seguro que... ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Hola. Te escuchamos, Andrés. ¿Nos escuchás? El seguimiento, trato de estar al día y tratar de clasificar las hordas de información que se generan todos los días. Creo que es muy temprano para decir qué candidato es el mejor, el que está mejor posicionado. Seguro que habría que empezar con los candidatos que ya están en fase 3, que son 6 o 7, capaz que 8 ahora, incluyendo la de AstraZeneca, mi impresión, pero no es nada más que mi impresión, y hay que tomarlo como eso, es que hay relativamente buenas probabilidades de que uno, al menos uno o dos de estos candidatos sean exitosos. Yo estoy bastante convencido que no vamos a tener una vacuna para poder aplicar a una buena parte de la población antes del invierno que viene en el hemisferio sur. Y después, lo que es importante es que hay que ponerse la cabeza que no va a ser la, como se llama, la smoking gun. El día que tengamos una vacuna, el COVID-19 no va a desaparecer. Yo creo que hoy por hoy la mejor apuesta es a tener dos, tres vacunas que van a usarse en diferentes tipos de poblaciones con el objetivo de disminuir al menos la severidad, de inmunizar un poco mejor a algunas partes de la población para tener, por lo menos a corto plazo, los pocos años que vienen, tratar de convertir el COVID-19 en algo parecido a lo que es la gripe hoy, que va a seguir circulando, pero que va a estar relativamente controlado con pequeños picos y que tendremos los tratamientos o la infraestructura para hacernos cargo de los casos graves siempre y cuando sean menos. Buen día, Andrés. Pero no creo que la hagamos desaparecer. Claro. Buen día, Andrés. ¿Cómo tenemos que tomar esta interrupción en el ensayo de AstraZeneca y la Universidad de Oxford y ahora esta reanudación de la fase 3 de la vacuna? Bueno, tenemos que tomar con normalidad. O sea, ya como habíamos discutido la otra vez, esto es un claro ejemplo de la importancia de respetar las fases clínicas. Para ir rápido, la fase 1, dijimos, es el primer test en personas donde se verifica que no haya una toxicidad o que haya una tolerancia de la vacuna. En la fase 2 es la primera vez que se mide, se testea por primera vez la eficacia o la posibilidad de la vacuna de generar anticuerpos y que esos anticuerpos sean o no neutralizantes y que haya una respuesta celular también duradera. Pero una fase 2 normalmente se hace con unos pocos miles, mil, dos mil, tres mil pacientes. Y donde se ve la verdad es en la fase 3. En la fase 3 se aumenta, estamos hablando de 10 mil, 20 mil, 30 mil pacientes con el costo que eso implica, con la logística que eso implica. También abriendo el espectro de las poblaciones blancas que pueden recibir esa vacuna. Y es ahí donde se hace un hincapié muy, muy importante en la seguridad. Es ese gran número de pacientes, 30 mil, que nos puede hacer ver o hacer detectar efectos adversos que a priori serían poco probables o que no veríamos en 2 mil pacientes. Pero que si estamos hablando de una vacuna que queremos dar a por lo menos la mitad de la población mundial, tener un efecto secundario adverso importante en una persona cada mil es muy importante. Y es ahí donde se detectan y es donde, por protocolo, cada vez que hay un efecto adverso que no es clasificado como leve, se tiene que estudiar a fondo las causas y eventualmente suspender el ensayo hasta que esté bien claro que ese efecto adverso no es producto de la vacuna. Y eso es lo que se hizo ahora. Se paró, se estudió. A priori la conclusión principal es que no está vinculado a la vacunación. Entonces se reanudó el protocolo como estaba previsto. Esto puede indicar entonces... Pero es normal. Claro, que se pueda suspender quizás varias veces más. Seguro, sin ninguna duda. Y es lo que pasa normalmente. La gran diferencia con el COVID-19 es que toda esta fase de desarrollo de vacunas tiene una atención mediática y de la población en general que normalmente no tiene. Entonces, claro, a cada evento sale en todos lados, la gente comenta y ahí hay mil versiones de... Ah, vieron, desde si la vacuna es tóxica, todos van a morir. Ah, no, no pasa nada. O sea, ahí está todo el amplio espectro y por eso hay que ser muy cuidadosos con lo que quiere decir esas informaciones. ¿Y cómo se demostró en este caso que los efectos secundarios no eran por la vacuna? Ahí el detalle de esa información todavía no se dio a conocer porque se esgrimen argumentos... O sea, no se dio a conocer públicamente porque se esgrimen argumentos de protección de la confidencialidad del paciente. Normalmente eso está revisado por un comité médico independiente y esa información se transmite a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, pero hoy por hoy no está disponible para nosotros el estudio del caso. Pero normalmente si el ensayo prosiguió es porque varias autoridades y varios comités dieron el ok para que así sea. Andrés, me quedé pensando en algo que decías al principio a propósito de que no iba a aparecer una smoking gun, que no va a aparecer una vacuna que barra con el virus del planeta, sino que la estrategia iba a tener que ser apostar por dos o tres vacunas que sean aplicadas a distintas poblaciones. ¿Eso es porque ya se sabe que la vacuna no va a ser efectiva 100% contra el virus o es por la imposibilidad de que la vacuna sea suministrada a toda la población? Como decía antes, es mi opinión y mi opinión está basada en que hace más de un siglo que conocemos bien los virus respiratorios, los virus respiratorios con genoma ARN. El virus de la gripe lo conocemos bastante bien desde hace más de un siglo y este tipo de virus por ahora no hemos logrado tener una vacuna contra ninguno de esos virus que sea verdaderamente una smoking gun. está la vacuna así del sarampión, que es un virus ARN, pero es completamente diferente. Entonces, a mí me sorprendería que en un tiempo récord sobre un virus que estamos conociendo y que cada día descubrimos que tiene más complejidad, que podamos tener, al menos en corto plazo, una vacuna así. Y las vacunas que se están probando han mostrado en los ensayos clínicos o en algunos ensayos preclínicos que no tienen la misma eficacia en todos los tipos de población. Hay algunas que funcionan mejor en la población de edad más avanzada, otras que no. Entonces, probablemente, según la población, va a haber un candidato a vacuna que va a funcionar mejor que otra. Por eso, lo que imagino a corto plazo es dos o tres vacunas que tengan diferente población objetivo. Bien, Andrés Pizorno, muchísimas gracias por todas las explicaciones y quedamos a las órdenes. Yo también, y gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Bien, y nos vamos ahora al departamento.